de este programa de alimentación escolar, para este año se va a aumentar más porque en casi todos los centros educativos del sector público la matrícula de los estudiantes ha aumentado. Y qué bueno que fuera así, qué bueno que los padres y las madres dominicanos y dominicanas están comprendiendo y están asimilando el gran esfuerzo, el gran trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Educación en pro de mejorar cada día más la calidad de la educación dominicana. Qué bueno que los padres y que las madres están dándole un apoyo a este esfuerzo que también está haciendo el señor Presidente de la República, el doctor Leonor Fernández Reina, en el entendido de que la educación, la educación es el alma y el arma de los pueblos. Sin educación no podemos hablar de crecimiento ni desarrollo económico. Sin educación no podemos hablar de hombres y mujeres bien formados para que vivamos en paz. Y por eso en esta mañana, en este Centro Modelo de la Regional 05, junto a nuestros niños que ingresan por primera vez y a la cual les damos la más grata bienvenida, los niños y las niñas de nivel inicial, quisimos traer este lanzamiento del desayuno escolar a este Centro Modelo porque estamos en un lugar donde los niños ingresan por primera vez a la escuela y además de aprender, de alimentar el intelecto, también es bueno de que reciban algo que les permita asimilar los conocimientos de todas estas maestras, todas especialistas en el área de nivel inicial y que con mucho amor yo sé que el año pasado realizaron su labor y que este año también lo van a hacer.